Porque nos habían llegado una carta de desalojo que no nos vamos a ir. Estamos siete años ya en la zona y es absurdo que después de siete años nos quieran sacar ahora. Tú te imaginarás que han nacido niños, están naciendo ahora, y es algo absurdo que cuando hay una comunicación entre barrios es muy distinto a que te vayas a otro lado. En realidad nosotros no nos pensamos ir, no nos vamos a ir, por más que venga alguien o diga que nos vayamos, no nos vamos. No estamos dispuestos a quedarnos hasta las últimas consecuencias. ¿Qué ha pasado en los últimos días por lo que ustedes notan que quieren sacarlos de ahí? Notamos que no nos dan ni pelota, no nos hacen caso, no nos escuchan. En realidad venimos a reclamar por algo que realmente sentimos que es nuestro. Estamos viniendo a reclamar el derecho a la vivienda y me parece que eso es lo más importante. Es más, ni siquiera la vivienda, estamos reclamando un terreno, no viviendas. Porque de lo que nosotros tenemos nos arreglamos, las 39 familias nos arreglamos y nos las revancamos, estamos ahí. El barrio era totalmente inundado, rellenamos tierra y es ilógico o algo que no les cabe a la gente o al dueño mismo que nosotros rellenamos. Estuvimos desde muy antes ahí. ¿Ustedes quieren la propiedad de las tierras donde están viviendo desde 7 años? Estamos pidiendo eso, que nos expropien esas tierras. Es más, si el dueño dice que nos los quiere vender, estamos dispuestos a pagarles, no es que nos queremos quedar gratis. Nadie en esta vida quiere cosas gratis, pero está bien, estamos de acuerdo con el dueño, pero nos queremos quedar ahí. ¿Dónde están ubicados del barrio? En 514, 28 y 27 bis. Y me decías que hace 7 años, hace un buen tiempo que se han ubicado allí. Muchísimo tiempo, para mí me parece que muchísimo tiempo. Mi nene tenía un año cuando yo me fui ahí, el otro nació en ese barrio y bueno, ¿qué va a hacer? El otro nació en ese barrio y bueno, ¿qué va a hacer?